Má, má, mámelo Todos sus personajes Nos escucha muy bien aquí Sus canciones ¿Cómo está la lucecita ahora? Coménteme Yo no le deseo la muerte a nadie Vivir Para morir ¡Qué amor! Hola, ¿qué tal? Estelita ¡Eh, cabeza, vení! Joe a la gorra, pagas lo que querés Todos los viernes a las 11 de la noche En el Teatro La Galera Humboldt 1591 Palermo Descargate gratis todas sus canciones facebook.com barra jaymamonok twitter arroba jaymamon